Me voy a llorar, al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado hábilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Dios sabe mandar tu castigo para mi venganza Para que ruedes perdida sin esperar el sol Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pague el bien y tu pecado Y borrando tu pasado No osculte pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado hábilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Gracias por ver el video.